de la República, Iván Gil. Con total normalidad, así calificó el consejero de la República, Iván Gil, el proceso que se está realizando simultáneamente en las embajadas donde Venezuela tiene representación. Nuestras embajadas también están ya activando, estamos distribuyendo el Consejo Nacional Electoral, distribuyendo todo el material electoral para que también los venezolanos y venezolanas en el exterior van a ejercer su derecho al voto, que fueron inscritos, que son miembros del registro electoral, y todo marcha de manera bien sólida, bien firme, y estamos seguros que vamos hacia un proceso electoral del 28 de julio con plena garantía, exitoso y en fiesta. Esta jornada se tiene previsto que culmine a las 4 de la tarde, salvo que haya electores en las colas, pero también marca el inicio de la feria electoral para que los electores puedan familiarizarse con el proceso. Con esta información retornamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias Diana Vázquez. Vamos ahora para el Estado Miranda, porque se desarrolla con normalidad el proceso del simulacro electoral de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio. William Sánchez nos va a ofrecer todos los detalles. Buenas tardes William, adelante, te escuchamos. Sí, gracias, buenas tardes. Nos encontramos acá en la Escuela Básica Fernando Peñalver, en el municipio de Chacao del Estado Miranda, donde fueron habilitados dos mesas de votación. Recordemos que la región mirandina es la que mayor cuenta con centros de votación en todo el país, con 97 en total. En este centro de votación fueron habilitadas dos mesas específicamente y nosotros conversamos con algunos de los votantes que decidieron sumarse a este simulacro de cara a los comicios presidenciales del próximo 28 de julio y esto fue lo que nos dijeron. No, está, eso es facilísimo, eso es, pasa uno por los Cactahueya y enseguida pasa ya a votar y listo. Eso no es nada malo, o sea, no es nada raro, pues. Un minuto, yo creo que menos es un minuto. No, no, entré rápido, fue muy fácil y que ya tú vienes con la mente lo que vas a hacer, pues. Y ya, no fue complicado. Diferente porque fue más rápido, lo sentí más rápido. En pocos momentos verifiqué mi nombre, el candidato por el que uno va a votar, firmé el pulgano, que ya la huella estaba un poquito ya en el tiempo, pero chéverísimo. Vengan a votar, vengan todos, inscribirse a hacer simulacro. Recuerde que usted puede participar en este simulacro electoral en el centro de votación más cercano a su localidad, con el único requisito como cédula de identidad laminada sin importar su vencimiento. Es toda la información que podemos compartirle desde acá, desde el municipio de Chacao, en el estado Miranda. William Sánchez, Noticias Benevisión. Muchísimas gracias, William Sánchez. Y ahora vamos a revisar la situación en la región insular donde están habilitados tres centros electorales en el municipio Arismendi. María Marcano nos tiene los detalles de toda la jornada. Buenas tardes, María. Adelante, cuéntanos. Muy buenos días, Venezuela. De esta manera hacemos nuestro primer contacto informativo con el estado Nueva Esparta. Nosotros nos encontramos en la unidad educativa Francisco Esteban Gómez del municipio Arismendi, donde vamos a conversar con Lisette Millán, quien es la representante del movimiento ecológico futuro, que nos va a hablar cómo ha sido este proceso y el comportamiento en este simulacro. Buenos días. Y primeramente, hacemos un llamado a toda la población a venir a apoyar el simulacro que desde el CNE se está realizando a nivel nacional. Nos encontramos acá en el municipio de Arismendi. ¿Cómo ha sido el proceso? El proceso se ve bastante afluente de personas, bastante afluencia de personas, tratando de conocer cómo es la máquina, porque de eso se trata, y familiarizarse para el próximo 28 de julio, el cual tendremos ya la definitiva de lo que es el proceso electoral. Queremos hacer un llamado a todos los jóvenes desde el movimiento futuro para que vengan y conozcan del proceso. Bien, escuchamos entonces a esta Lisette Millán, quien, por supuesto, hablaba de lo fácil que es este proceso. Es decir, recuerda que este 28 de julio, cada voto cuenta. Tú, Elisa. Muchísimas gracias, María Marcano, desde el estado de Nueva Esparta. Ahora vamos a la región de Los Llanos. Nuestro corresponsal, José David Rondón, nos va a ofrecer un balance sobre el simulacro electoral en ese estado, en el estado Huarico. Adelante, José David, te escuchamos. Gracias por el contacto, amigos, de Noticias de la Benevisión. Nosotros nos encontramos a las afueras del Centro Educativo República del Brasil, estando ubicado en San Juan de los Morros, de la entidad de Llanera. Este es uno de los 49 centros dispuestos para la región, distribuidos en unas 120 mesas que abarcan los 15 municipios. Hasta ahora nosotros consultamos la opinión de los ciudadanos. Prácticamente no dure ni un minuto, es sumamente fácil. Creo que es una gran oportunidad que tenemos todos. También me sorprende la cantidad de la influencia de personas. Me pidieron las cédulas, puse mi huella y voté. Fue todo rapidito, ¿sabes? La mejor forma de votar, más cómoda para nosotros las personas con discapacidad, personas convencionales y adulto mayor. Bien, escucharon entonces ustedes declaraciones de las personas consultadas en este centro ubicado en la capital guariqueña. Nosotros vamos a estar atentos a las impresiones de este primer reporte de la Dirección Regional del Consejo Nacional Electoral en conjunto con el Plan República. Y recuerda que este 28 de julio, tu voto cuenta. Muchísimas gracias, José David de Rondón, desde el estado Huarico. Vamos ahora hacia el occidente del país porque, específicamente en el estado Zulia, nuestro corresponsal José Leonardo Nava conversó con algunos ciudadanos que participan en el simulacro electoral con motivo de las elecciones presidenciales de este 28 de julio. Efectivamente, continuamos haciendo un recorrido a propósito de este simulacro electoral que se desarrolla en todo el territorio nacional y, específicamente, acá en el estado Zulia. En el municipio de Maracaibo nos encontramos en el Liceo Nacional Octavio Hernández, ubicado en la Avenida El Milagro de la ciudad de Maracaibo, para conocer un poco la impresión de las personas que, desde tempranas horas, se han dado cita para participar de la simulación del voto de cara a los comicios del próximo 28 de julio. Háblenos un poco de la experiencia y la expectativa que se trae. Está ya a pocos minutos de ejercer el simulacro electoral. Todos podemos hoy ver cómo es el proceso, lo rápido que es. Son pocos los centros habilitados, pero es una forma de ejercer el derecho. El 28 de julio todos tenemos que venir a ejercer nuestro derecho del voto. Repetimos, acá en el estado Zulia se han dispuesto de 92 centros de votación de cara a las elecciones presidenciales, repito, del próximo 28 de julio. La invitación es para que continúen con más de nuestra programación. Muchísimas gracias, José Leonardo Nava. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa, porque luego tenemos que continuar con más de nuestra programación, pero quédense muy pendientes, porque tenemos más información en Noticias Benevisión, a propósito del simulacro electoral pautado para el día de hoy, 30 de junio de 2024. Ya venimos.